Hola a todos, de nuevo aquí, en esta que es su casa, para que juntos hablemos un tópico de interés, a fin de orientarnos algunas cositas que están pasando en los últimos tiempos y que a veces ustedes por trabajo, porque no tienen tiempo, la dejan pasar y nosotros la recogemos y refrescamos la memoria de cada uno de ustedes en estos minutos que ustedes nos regalan para estar con nosotros y recibir la información. Ser o parecer es un artículo de Ilona de la Rocha Camilo que nosotros traemos a la consideración de ustedes y lo compartimos en esta plataforma. En este mundo convulso en que nos ha tocado vivir envueltos por los medios y la publicidad, cada vez es más difícil discernir entre lo verdadero y la percepción, porque la fantasía y la realidad convergen en un mismo plano que algunos no saben o no quieren deslindar. Bien dijo la famosa escritora Agatha Christie, pocos de nosotros somos lo que parecemos. La apariencia nos hacen actores inevitables de una apuesta en escena en la que la ficción se confunde con lo cierto a tal punto que ignoramos si somos productos de las circunstancias u ocultadores profesionales de los hechos. Con todo el bombardeo de noticias por todas las vías, interesadas o no, se es el resultado del ideal que otros han querido representar o lo que nosotros mismos pensamos debe ser nuestro papel en la comunidad. Por eso vemos en ocasiones la estabilidad de una pareja es tan efímera como la sesión de fotos para demostrar lo contrario y la bonanza de una empresa es tan falsa como los anuncios de su solvencia. Las apariencias engañan, pero no sostienen. De lo que se carece es de lo que se ostenta, pero se prefiere la forma que el fondo nos hemos convertido en expertos de la simulación porque toda demostración de vulnerabilidad sería flaqueza o debilidad frente a la sociedad a cuyo dictamen implacable se teme. Sí, las sonrisas frisadas son la mejor demostración de lo afortunado que somos, aunque tras ellas solo existan desgracias y no haya motivos legítimos para sostenerlas. Pasión de los problemas y el afán por disimularlos mejor podría ser una manera de sobrevivir y de seguir adelante, pero igual estarán allí a la espera de ser solucionados. Maquillarlos es solo un remedio temporal que solo los aplaza, no los elimina. Nos hemos convertido en cántaros vacíos sin sustancia, aunque con mucha escarcha, lentejuelas y artificios, solo humo, espejo y candilejas para allantar al público. Convencidos, como estamos, de que es mejor lo que se aparenta que mostrar lo que en realidad ocurre, olvidamos que los fracasos y tropiezos son un trance inevitable de la trayectoria de vida a la que nadie puede estar ajeno. Somos el triunfo personificado tras la certeza de la derrota. Todo está bien y bajo control en nuestra resistencia para reconocer que somos débiles. Hemos perdido autenticidad entre anuncios fabricados de celofán, alentados en la falacia de una felicidad eterna, para exhibir una prosperidad y alegría de vivir de la que carecemos. Tal vez, creyéndolo, te hace una realidad, pero no deja de ser un espejismo, como si la tristeza estuviera proscrita. Elegir entre ser y parecer es todo un dilema. Admitir lo que se es por encima del que dirán es un acto de verdadera valentía. Me toca a ti revisarte si esas mentiras que tú te crees son reales o son falsas y cómo van a repercutir en un futuro cercano para ti. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos, aquí en TVNC TV. Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Comparte con tus amigos. Síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Cada día en TVNC TV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad. Brindándonos aquí entre nosotros. Un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana. Tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas. A cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Para que esté al día en materia de noticias, credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz, emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Gracias, recuérdense, nuestra página oficial tvnctv.com, desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiéndole a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en Paypal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo, nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con reformistas, ni con Guardia, ni con nada. Nosotros tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando, caiga quien caiga. Llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame. Gracias a todos.